José Emiliano Aguilar, hijo del cantante Pepe Aguilar, consiguió libertad condicional y continuará su proceso fuera de prisión se informó en Fórmula Espectacular. Luego de que, como estrategia legal, se declarara culpable por tráfico de personas, al intentar cruzar por la frontera de manera ilegal a cuatro personas de origen oriental. Será en agosto cuando se le dicte una sentencia al joven de 25 años. El hijo de cantante Pepe Aguilar fue detenido el 14 de marzo al intentar cruzar al vecino país desde Tijuana con cuatro personas en la cajuela de su auto. Según documentos obtenidos por TMZ, José Emiliano, de 25 años de edad, podría haber sido acusado potencialmente de cuatro cargos, uno por cada persona, pero el trato para declararse culpable lo redujo a uno solo.